Aunque hay momentos que no estoy junto a ti No porque no quiere, sino por una razón Y cuando en las noches que extrañas mi calor Y no esté para abrazarme, me duele el corazón Eres tú mi niño, mi luz, mi vida y mi sol Siempre con tu risa, tus juegos y tu amor Cada día que pasa, vas creciendo más y más Yo espero que nunca, tú me vayas a olvidar Porque eres tú mi niña, la que le ha dado sentido a vivir La que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Porque eres tú mi niña, y la otra parte de mi vida Porque sé que llegaste a cambiarme la vida, eres todo para mí Y le pido a Dios que te cuide por siempre Y a donde vayas, que en tu recuerdo siempre es de para siempre Porque eres tú mi niña, la que le ha dado sentido a vivir La que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Y esta canción es para ti mi amor Papá te amo mucho Yo te amo a ti mi amor Y le pido a Dios que te cuide por siempre A donde vayas, que en tu recuerdo siempre es de para siempre Porque eres tú mi niña, la que le ha dado sentido a vivir La que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Porque eres tú mi niña, la que le ha dado sentido a vivir La que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Porque eres tú mi niña, la que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Porque eres tú mi niña, la que le ha dado sentido a vivir La que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Porque eres tú mi niña, la que con caricias tan sinceras me demuestra su amor Gracias por ver el video.